¿Te gustaría mejorar tu productividad personal y no sabes cómo? Bueno, en este canal ya hablamos en otras ocasiones de perfeccionismo, necesidad de control, gestión de imprevistos, también el tema de la procrastinación, que son todas variables que merman tu productividad. Pero, ¿y si te dijera que estas no son las causas principales, que hay otros cuatro elementos, cuatro, que están por encima de ellas y que marcan tu mayor o menor productividad? ¿Te gustaría saber cuáles son? Y, sobre todo, ¿te gustaría saber cómo neutralizar esos cuatro enemigos de tu productividad? Bien, si es así, entonces, abróchate el cinturón, porque vamos a iniciar. Bienvenido, bienvenida a la esencia del alto rendimiento personal. Bueno, antes que todo, no quiero venir menos a los créditos y a los agradecimientos. Tengo que agradecer en este vídeo, y este vídeo se puede realizar gracias precisamente a la colaboración del Centro de Estudios Económicos y Empresariales de la Universidad de Murcia, con el que llevo colaborando desde 2015 en una amplia oferta de cursos de soft skills, es decir, de habilidades para el rendimiento y el desempeño profesional. En este caso, vamos a iniciar un nuevo proyecto, que es un curso denominado Productividad Personal y Estrategias Ágiles de Organización. Un curso que va a ser una pasada, lo estamos preparando, va a tener tres créditos ECTS, un crédito Crowd, también para los estudiantes de la universidad, y, sobre todo, 20 vídeos. 20 vídeos de entre 15 y 30 minutos, más un acompañamiento a lo largo de cinco semanas que dura el programa, casi personalizado, en el que semanalmente voy asesorando y dando mejoras a cada alumno para que, precisamente, incremente su productividad. Y gracias, precisamente, a una serie de contenidos que han sobrado de ese curso, por cierto, ese curso, sabrás algo del curso en el momento en el que se publique, porque dejaré en la parte de comentarios un enlace. Cuando el curso estará en oferta, verás que habrá un enlace en la caja de descripción del vídeo. Bien, pero no quiero dilatar más tu espera y vamos con los cuatro enemigos de tu productividad. Ojo, estoy seguro, estoy seguro que tú estarás ya pensando en el último, en el último que te voy a nombrar hoy. Pero, ojo, te lo voy a nombrar como último, porque antes hay tres, tres que son fundamentales. Ese último en el que seguramente tú estarás pensando es muy útil, desde luego, pero no te va a servir de nada si antes no le prestas atención a estos primeros tres que te voy a comentar a continuación. Vamos con el primero, el analfabetismo productivo, lo que yo llamo analfabetismo productivo. ¿Qué significa esto? Que simple y llanamente no sabes lo que es la productividad, no tienes un concepto muy claro y tampoco sabes cómo medirlo. Y, lamentablemente, aquello que no puedes medir prácticamente no existe. Puedes, digamos, guiarte a través de impresiones, pero, ojo, necesitarás datos, datos reales para saber si aquello que estás haciendo es productivo. Ahora, ¿sabías que el analfabetismo productivo es muy traicionero y tiene un gran aliado? Te acabo de nombrar cuál es el aliado. Sí, precisamente, son las impresiones personales, porque normalmente, para saber si estamos siendo productivos o no, ¿qué es lo que hacemos? Nos dejamos guiar por las impresiones personales. Nos dejamos llevar, bueno, sí, más o menos satisfactoria esta actividad, este resultado, pero realmente no comparamos esto en base a unos números, a unos baremos que puedan permitir comparar determinadas actuaciones. Y, al final, esa impresión personal es muy traicionera, porque nos hace creer que aquellas cosas que mínimamente nos satisfacen son productivas. Cuando, sin embargo, iniciamos a analizar cuánto nos ha costado la inversión, no sólo en términos económicos, sino en términos de esfuerzo, de energía personales, de otro tipo de costes, podemos llegar a la conclusión que, tal vez, aquello que consideramos satisfactorio no es lo más conveniente para nosotros. Ahora, ¿te gustaría saber qué es lo que puedes hacer para vencer este enemigo, vencer el analfabetismo productivo? Iniciar a medir. Iniciar a dedicar tiempo, no sólo a las actividades que realizas, sino al control de las actividades que realizas. Tiempo a medir. Y en base a que puedes medir las cosas, no es que puedes, debes de medir las cosas en base a dos variables. Tiempo y dinero. No sólo placer y satisfacción, porque es muy probable que tus impresiones personales se basan más en el placer y la satisfacción. Y, fíjate, hay muchas personas que persiguen un sueño, que descubren cuál es su talento, incluso su pasión, y tratan de hacer de su pasión su actividad profesional. Pero no por hacer algo que te apasione, necesariamente aquello que te apasione vaya a ser rentable. De hecho, de hecho, son mucho más aquellos que fracasan porque están realizando algo que les apasiona, que aquellos que fracasan porque están realizando algo simplemente, digamos, rutinario. ¿Por qué sucede eso? Porque aquí entra el carácter traicionero. Sí, cuando algo te apasiona, cuando algo despierta tu interés, no prestas tanta atención al esfuerzo, a la inversión que realizas a nivel de energía, de tiempo, de ganas, ¿no? Y esas ganas y ese placer que te proporciona esa actividad, esconde, te hace, digamos, pone un velo por delante de todo lo que están siendo las inversiones que estás malgastando y todas aquellas cosas que estás renunciando para perseguir ese sueño. Entonces, está bien que tengas un propósito, está bien que tengas un deseo que quieras cumplir, pero si esto no lo contrabalanceas con datos y evidencias numéricas y cuantificables acerca de lo que te está conveniendo o no esa actividad, es muy probable que, al final, te dejes llevar por esas impresiones de satisfacción y de placer por realizar una actividad que, en el fondo, a medio plazo no va a ser sostenible y te causará más de un problema. Seguir tu pasión y tu propósito no te garantizan el éxito. Es más, te abre una puerta a quemarte y agotarte mucho más fácilmente debido a esa ceguera que te proporciona el placer por realizar aquello que tanto te gusta. Es por eso que has de medir. Tienes que medir para saber si, a corto, medio o largo plazo, esa actividad te va a ser rentable y, sobre todo, para repartir tus esfuerzos y tus inversiones a no ser que hagas un arranque de caballo, como se suele decir, y una parada de burro porque, al final, no sabes cómo seguir avanzando. Ese impulso y esa pasión inicial te hacen arrancar, pero ese esfuerzo no va a ser sostenible en el tiempo. Importante, entonces, medir para repartir ese esfuerzo en el tiempo y hacer que los resultados puedan llegar de una manera sostenible, de una manera que sostenga las inversiones que tú estás realizando, tanto en tiempo, energías, como en recursos. Pero ahora vamos al segundo. El segundo de los enemigos es el bloqueo por estrés. Sí, el estrés es un mecanismo que condiciona radicalmente y a la baja tu productividad. Sí, es cierto que hay un cierto nivel de estrés que puede resultar positivo porque te lleva a, digamos, a esa sensación de challenge, ¿no?, de competitividad, pero superado ese nivel sostenible, el estrés se vuelve un factor en contra, se vuelve un enemigo. Y cuando vivimos ese tipo de estrés, entramos en lo que yo llamo modo supervivencia. Modo supervivencia significa modo que tengo que cuidar de mí mismo porque si no la cosa se va al garete, ¿no? Entonces, ahí entran en juego dos mecanismos de comportamientos primitivos, que son mecanismo de comportamiento de ataque o de huida. Esos mecanismos atienden a patrones biológicos predeterminados, son mecanismos estándar, que se activan de manera intuitiva y de manera prácticamente automática. En la gran mayoría de las ocasiones no los controlamos, sino que somos víctimas más bien de su activación. Pero esto no es nada. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar bajo este tipo de estrés negativo? Que el cerebro deja de funcionar como habitualmente lo hace, deja de calcular alternativas para maximizar los resultados. Entrando en esa modalidad, lo que hace es básicamente funcionar de manera automática. En esa modalidad entramos a la defensiva y, estando a la defensiva, nos cerramos a la búsqueda de oportunidades. Realmente lo que vamos a hacer no es maximizar los beneficios, sino reducir las pérdidas. Pero claro, los partidos, ¿cómo se ganan? Los partidos los ganan, ¿quiénes? Aquellos que marcan más goles. El hecho de que tu cerebro haga que centres tu atención en no perder, te impedirá o restará recursos cognitivos a la búsqueda de oportunidades, a valorar alternativas, a establecer pros y contras, y elegir cuál es la alternativa mejor, porque automáticamente será aquella alternativa que le permita perder menos, porque es mucho más fácil reconocer esa alternativa que calcular la maximización de los resultados. Pero claro, ahora viene la cuestión, la gran pregunta. ¿Se puede vencer el estrés? ¿Y cómo lo podemos lograr? Eso es muy importante. Claro que sí. Podemos trabajar sobre una autorregulación del estrés, ya sea a través de estrategias de tipo físico, fisiológicas, o de tipo emocionales, o también de tipo cognitivas, psicológicas. Puedes intervenir con cualquiera de las tres. Pero yo te aconsejo, mi sugerencia es que incies con aquellas de tipo fisiológicos, que inicie desde la respiración. ¿Por qué? Porque regulando la respiración, hay que considerar que la respiración es el primer patrón que queda alterado cuando estamos bajo nivel de estrés. Nuestra modalidad de respirar cambia bajo estrés. Pero también es cierto que, si somos conscientes de ello, si somos capaces de volver a restituir una nueva modalidad de respiración, el cuerpo y el cerebro entenderán que no hay amenazas, y, por tanto, bajará esa tendencia a buscar esos comportamientos automáticos. Dejaremos de estar a la defensiva. Y, nuevamente, restituiremos al cerebro la posibilidad de calcular alternativa y elegir la mejor para volver a enfocarse en maximizar, en encontrar oportunidades y maximizar los beneficios. Inicia, por tanto, desde la respiración. Aprende a regular tu respiración. Aprende a ser consciente de cuando tu respiración muda, cambia, y aprende técnicas para restituir un nivel de respiración que sea sostenible. Que te conecte, en definitiva, con estados de calma y serenidad. Regulada tu respiración, tu cerebro volverá a funcionar de una manera normal y habitual. Podrá calcular nuevamente pros, contras, opciones a disposición, y, finalmente, optimizar sus recursos. Bueno, ya hemos tratado los primeros dos enemigos. Quedan los otros dos, que son aquellos que, gestionándolos directamente, te pueden dar, te pueden dar unos resultados inmediatos muy, muy, muy interesantes. ¿Te gustaría saberlos? Bien. Oye, a todo eso, ¿te está gustando este vídeo? Si te está gustando, dale a like, dale a like, compártelo con aquella persona que crees que puede interesar, y, sobre todo, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, dale a la campanita para recibir el aviso, porque saldrán más vídeos sobre estas temáticas. Pero vamos ahora al tercero, o el tercero, el tercero de los tres elementos, que es el secuestro emocional. El secuestro emocional es nuestro tercer enemigo, sí, señor, el secuestro emocional. Rabia, enfado, tristeza, alegría, exceso de alegría, o miedo, exceso de medio. Pero, por ejemplo, todas esas emociones, cuando superan un nivel, digamos, sostenible, ¿no?, para nosotros, se convierten en un gran problema, porque nos llevan a preferir ciertos comportamientos que no necesariamente son los más convenientes. Nos llevan, digamos, a transitar hacia una zona cómoda, ¿no?, hacia la necesidad de liberar nuestra emoción por encima de hacer aquello que puede resultar más conveniente. Y todo lo demuestro con un ejemplo que seguramente te habrá pasado, conocerás a alguien que le habrá pasado. Enfadarte con un cliente, por ejemplo, o con tu pareja, o con tus hijos, en tono agresivo, por ejemplo, no te llevará necesariamente a que mejore tu relación con ellos en un futuro y que puedas obtener algo productivo de la relación con ellos. Pues, necesariamente no, pero sí es cierto que te dará un gusto que no veas en el momento en el que te liberes de esa emoción. Por tanto, para, digamos, en este tipo de situaciones, cuando estamos bajo el secuestro emocional, lo que hacemos es preferir la recompensa a corto plazo, que es una recompensa emocional, en lugar de estar calculando cuál es la mejor recompensa conveniente a medio o largo plazo. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Por el secuestro de la amígdala. La amígdala no secuestra, secuestra nuestra capacidad cognitiva, una capacidad que tiene el cerebro de pensar de una manera racional y racionalizada. Cuando interviene y se activa la amígdala, que está en una zona concreta del cerebro, que más, digamos, forma parte de la parte más primitiva de nuestro cerebro, todos los demás sistemas corticales, que son aquellas funciones cognitivas más elaboradas, pero son aquellas también que nos permiten obtener mejores ventajas de nuestro comportamiento, se desactivan, ¿bien? Y al desactivarse, claramente, dejan de funcionar. Ahora, ¿qué es lo que prevalece? Bueno, prevalece en toda una serie de comportamientos primitivos. Bajo el secuestro emocional vamos a lo cómodo, vamos a lo inmediato, vamos a lo que nos gusta en lugar de lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que siempre hay dos caminos, el fácil y el correcto. Y el secuestro emocional nos condena irremediablemente a elegir el camino fácil. Y, lamentablemente, la prosperidad y lo conveniente siempre está fuera del camino fácil, fuera del camino cómodo. Por tanto, va a ser muy difícil que le saquemos productividad a un comportamiento cuando está anclado a la zona de comodidad, a la zona de confort, a buscar lo fácil, a buscar lo inmediato, ¿no? A buscar la satisfacción y la recompensa inmediata. Y aquí viene la pregunta, ¿se puede vencer ese secuestro emocional? Claro que sí. Claro que se puede vencer, aunque no es fácil. Para ello, tenemos que identificar cuáles son los mecanismos psicológicos y de recompensa que se activan en esos precisos momentos. E intervenir. Intervenir restableciendo nuevos hábitos, construyendo nuevos hábitos a través de nuevas recompensas. Es una labor que podemos decir de ingeniería cognitiva, ingeniería emocional. Y, claramente, llegar a ese nivel de conciencia, cualquier persona puede lograrlo, pero no es lo habitual hacerlo en solitario. Lo más normal es que esto suceda a raíz de un trabajo con un acompañamiento psicológico, un entrenamiento que te lleva, un psicólogo profesional, psicóloga profesional, que te lleva precisamente a identificar esos mecanismos, a desactivarlo y a construir nuevos mecanismos. Eso es lo que se suele llamar, bueno, reconstrucción cognitiva, ¿no? O reestablecimiento cognitivo de hábitos. Establecimiento cognitivo de hábitos. ¿Qué va? Reestructuración cognitiva. Más fácil. Si te das cuenta de estos mecanismos y consigues a modificarlos solo, genial. Pero si ves que reincides y, digamos, caes en esos mecanismos una y otra vez, entonces lo mejor, lo mejor es que te pongas en mano de un profesional, de una profesional que seguramente te acompañarán hacia ese desarrollo personal tan, tan importante para mejorar, incrementar tu productividad. Y vamos ahora al cuarto enemigo. Cuarto enemigo es lo que estarás pensando, la falta de método. Cuando alguien quiere aprender estrategias ágiles, lo que hace que es, bueno, básicamente ir a estudiar estrategias ágiles. Lo que pasa es que por mucho que aprendas esas estrategias, si no tienes resueltos los primeros tres puntos, va a ser muy difícil que las integres, ¿bien? Entonces, importante, si tienes ya todo en equilibrio, si los tres anteriores puntos en ti están en equilibrio, entonces ya es el momento de que aprendas metodologías o estrategias ágiles. Funcionar ágil significa funcionar con dinamismo, rapidez y flexibilidad. Esos son los tres elementos más importantes de todo aquello que se puede identificar como ágil. Esa agilidad te permitirá identificar oportunidades, cambiar tu estado, modificar tus planteamientos sobre la marcha para aprovechar mejor esas oportunidades y adecuarte a los cambios de tu entorno con el fin de extraer el máximo partido de aquello que hagas. Esto no es fácil, pero se puede lograr. Pero aquí, en este punto, te estarás preguntando, ¿eso de ágil se nace o se hace? Una persona es ágil de nacimiento, es una cualidad que viene de nacimiento, es una cualidad que se adquiere. Y yo te diré, bueno, ambas cosas, ambas cosas. Verás, sí es cierto que habrá personas que nacen con una predisposición. Por esa predisposición, si no la entrenas, y no la entrenas a un nivel importante, va a ser muy difícil que le saques el máximo partido a lo que hagas, va a ser muy difícil que te convierta en, digamos, lo suficientemente ágil como para incrementar tu productividad personal y elevarla a un mayor nivel. Mira, te hago un ejemplo. Conocerás Cristiano Ronaldo, conocerás Messi, conocerás Nadal o Federer, conocerás Márquez o Rossi, o conocerás incluso Gasol o Michael Jordan, ¿bien? Todo ellos, que duda cabe, de que a lo mejor nacieron con un don, nacieron con unas cualidades muy concretas, ¿bien? Pero estoy convencido que no hubiesen llegado al nivel al que tú y yo les conocemos de no haber entrenado. Y de no haber entrenado, no de cualquier manera, sino haber entrenado muy a fondo. Y también estoy convencido que en el mundo debe de haber personas con un talento natural incluso mayor y mejor que el de ellos. Pero que posiblemente no haya llegado a esos niveles, bien porque no haya descubierto que tenía ese talento, bien porque lo descubrió demasiado tarde, o bien porque, aún descubriéndolo, no dio con los métodos de entrenamiento y las técnicas adecuadas para desarrollarlo. Por tanto, la pregunta si se nace o se hace, la respuesta para mí es de cajón. Se hace, se hace. La parte de entrenamiento es mucho más importante que la parte de nacimiento, por así decirlo. Bien, y ahora te estará preguntando. Genial, genial. En el fútbol, en el tenis, hay una serie de técnicas. Si uno la aprende, entrena, 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 puede llegar a alto nivel. Pero en la agilidad, ¿dónde están esas técnicas? Sí que las hay. Tanto hay filosofías como técnicas concretas, ¿no? Para ello, mi sugerencia es que inicies a informarte sobre qué es la filosofía del Kaizen y qué es la filosofía Lean, que están a la base de las metodologías ágiles. Y que inicies también a buscar, informarte sobre metodologías ágiles, como son el Kanban, el Scrum o el Design Thinking. Bien, estas tres metodologías puedes informarte, puedes probarlas y puedes elegir una de ellas para iniciar a aplicarla a tu día a día y ver cuál de ellas te puede encajar más según el caso, según el tipo de actividad que desempeñas. Pero esas actividades y esas metodologías están y están a tu alcance. Simplemente es cuestión de iniciar a informarte y formarte y entrenarte en su aplicación. Bueno, 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 bueno. ¿Qué te parece todo esto? ¿A qué es increíble, verdad? Te quiero preguntar dos cosas. Una, la primera. ¿Cuál de estos cuatro enemigos crees que está influyendo ahora mismo en tu merma de productividad personal? ¿Qué es lo que está mermando más tu productividad personal? ¿Cuál de ellos? Y otra pregunta más. ¿Crees que hay otros enemigos de los que a lo mejor yo no he tratado en este vídeo? También, me gustaría conocerlos si es que es así. Y por eso te pido que me contestes a estas dos preguntas en los comentarios. Te espero en los comentarios para dar lugar al debate. Y sobre todo, sobre todo, escríbeme, hazme la consulta que quieres. Me encanta ayudar a la persona. Me leo todas las intervenciones, todos los comentarios que hagáis. Así que, por favor, si tienes alguna duda, alguna cuestión, escríbeme porque trataré de contestarte o veré cómo ayudarte. Incluso, puede que realice algún vídeo extra para atender tu consulta, que estaría genial. Pero para ello, ¡ojo! Suscríbete al canal si no estás suscrito. Importante, dale a la campanita para recibir el aviso. Y, como siempre, dale a like si todavía no le has dado a like, si te ha esperado hasta el último momento. Y comparte, 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 porque tú y yo podemos ayudar a muchas personas que están sufriendo esa merma de productividad. Y, a lo mejor, con este vídeo, las cosas le pueden resultar mucho más claras. Así que, comparte con aquellas personas a las que crees que puede interesar mínimamente este vídeo. No escatimes, no escatimes en compartir. Siempre mejor compartir y, en la duda, a lo mejor no le habrá servido. Pero habrás quedado bien, seguramente, con esa persona. Bien, con esto es todo. Yo he encantado nuevamente de estar aquí. Estoy contentísimo. Me ha encantado realizar también y grabar este vídeo. Te espero en el próximo, de momento, un beso muy grande y hasta la próxima.